Hola, soy Ilan, embajador de Israel. Quería contar a ustedes lo que pasamos acá en la embajada en las últimas semanas. Tuvimos la primera vez la visita del ministro de ciencias de Israel, Ufira Kunis, y firmamos con MIMSID un acuerdo adicional para cooperar con un plan de trabajo. Tuvimos la ceremonia de 26 años de la atentada de la embajada, que este año hicimos junto con la Secretaría de Derechos Humanos, visto que Argentina hizo una ley que el día es un día de lucho nacional. Tuvimos una visita a la provincia de Salta, muy fructífera, con muchos proyectos que van a salir de ahí. Y hoy empezamos el programa de capacitación del liderazgo judaico, un proyecto que hicimos junto con AMIA, Congreso Judío Latinoamericano, con la Sohnut, con la agencia judaica, con Taglit. Y esto va a ser un principio de una serie de capacitaciones junto con el Estado de Israel para crear una nueva generación de líderes en Argentina. Quiero aprovechar esta oportunidad para desear a todos ustedes un Chag Sameach, Kasher, y estamos en contacto.